Buena gente, cuarto día de vlog acá en Londres, tras lo que fue la final de Champions todavía se ven algunas camisetas del Dortmund con orgullo después de lo que hizo su gente en esta ciudad y por supuesto las del Madrid con caras de estar muy felices después de haber conquistado su 15 de Champions pero hoy vamos a hacer un vlog diferente dejando un poquito de lado el fútbol estos dos días que nos quedan en Londres vamos a hacer un poquito de turismo si bien vamos a visitar obviamente algunos lados relacionados al fútbol vamos a conocer los puntos más importantes de esta ciudad así que te invito a suscribirte si no lo hiciste y a entrarte conmigo que nos trae este vlog acá nuevamente en Londres Decíamos que no íbamos a hablar de fútbol y lo primero que veo esas dos tapas ahí con los diarios lo que me decía el hincha del Madrid es que bueno Bellingham no fue el protagonista pero obviamente sale porque son diarios ingleses y el inglés salió campeón también y acá tenemos el primer punto quizás el edificio más emblemático de Londres como es el Parlamento con la famosa torre que antes llamaba la torre reloj después por el jubileo de la reina Isabel le pusieron torre Elizabeth Tower, torre de Isabel y el Big Ben que es el reloj que está en los cuatro lados de la torre lleno de gente como siempre para sacarse fotos hoy un día espectacular nos tocó distinto a los que venimos teniendo con nubes, con lluvia un día soleado con mucho calor para caminar bastante toda esta zona que esta zona en particular se llama West Mixer que es la más turística creo donde más se amontó la gente los del Dortmund llenaron de calcomanía toda la ciudad y quería hablar de estas cabinas telefónicas típicas de acá que solo quedan para la foto porque ya no se utiliza más pero mejor la foto de afuera porque si uno entra la verdad que hay un olor a mí o hasta vómito incluso ya que la gente lo usa como baños solo para la foto de afuera nomás lo que yo en mi experiencia personal recomiendo y esta que ven acá es la cabina más famosa ya que tenés la foto ahí con el Big Ben la gente haciendo fila para poder sacarse su foto ideal la típica foto londinense y acá en la plaza del parlamento hay estatua de los grandes próceres del mundo se puede decir bueno estaba Churchill, Mandela entre otros en lo que es el parlamento de este lado y la abadía de Westminster que ahora vamos a recorrer un poco esta es la abadía de Westminster sede de todas las bodas, los casamientos reales la verdad que la arquitectura que tiene es impresionante tanto de este lado que la parte de adelante como la lateral, una locura y esto es el número 10 de Downing Street sede del primer ministro acá donde se toman las decisiones picantes bueno ahí estaba la práctica del cambio de guardia y todas las banderas que vemos acá son de la Mancomunidad de Naciones en entrada a The Mall que es la famosa calle que termina empieza en Trafalgar Square y termina en el palacio de Buckingham no sé si habrán visto de Crown pero bueno esta es la calle donde cuando hay sucesos importantes así pasan la realeza la gente se para acá a los costados también acá termina la la famosa maratón de Londres una de las Six Mayors y llegamos al palacio de Buckingham residencia oficial de la monarquía británica en este caso del Rey Carlos muchísimas camisetas del Real Madrid dando vueltas así que se juntan el Rey de Europa y de España con la monarquía británica en este caso algo que quería destacar es que el palacio está situado entre dos parques que es el Sam James Park y el Green Park mucho verde y ahí nomás pegado además está el High Park donde vimos el partido ayer muchísimo verde en el centro de Londres tiene un gran pulmón verde eso está buenísimo la gente se junta hoy que es domingo están todos los parques llenos así que me parece muy interesante de de que sea una ciudad así con un espacio tan grande en el centro nomás y yo me vine con la del Divo aguante Argentina para cerrar este tour me vine a uno de los barrios que más me gusta de Londres y no es el que más me gusta como es Notting Hill conocido por la película un lugar llamado Notting Hill que entre otras cosas tiene las casas que son iguales pero toda con diferente color la verdad que muy pintoresco ahora vamos a recorrer un poquito el barrio y ahí cerramos el día de hoy de este vlog una vez más desde acá de Londres acá está la famosa puerta azul de la película y esta es la famosa Portobelo Road donde cada sábado se hace el mercado de Portobelo donde toda esta calle tiene tiendas la verdad que me encanta el barrio siempre venir acá está bueno y me traen muchos recuerdos de San Telmo bueno además los mercados también son los sábados donde se llena vinimos un domingo pero la gente la vibra de la gente compartiendo las calles en los bares es muy linda nos encontramos en la librería donde se inspiró la película para filmar en un lugar llamado Notting Hill Peliculón que como ven tienen los cartelitos típicos acá veíamos la otra vez en la telaza de Apple también cuando hay algo importante ponen esos carteles mañana si nos queda tiempo en la agenda vamos a pasar por la casa donde vivió un argentino súper importante no les voy a spoilear pero en este lugar se filmó y se inspiró la película un lugar llamado Notting Hill y así terminamos el capítulo de hoy no todo es fútbol quería hacer un poco de turismo también mañana volveremos a tener un poco más de fútbol en el último vlog en Londres así que los espero de nuevo no olvides si son nuevos suscribirte darle like activar la campanita todo lo que te pedimos para seguir creciendo nos vemos mañana que estén muy bien no olvides